Y después de un desastre natural con huracanes o una temporada de mal tiempo, es posible que necesite contratar rápidamente a alguien para realizar una reconstrucción o tal vez una reparación en su hogar. Pero antes de hacerlo, sepa cómo puede evitar que contratistas sin licencia o estafadores que le prometen ayuda y que después lo pueden dejar peor que antes, pues lo logren engañar. Ana Paulina Marín nos tiene más detalles en esta tarde. Paulina, te escuchamos. Buenas tardes, Nico. Los estafadores pueden ser muy convincentes. Sabemos que las tormentas y los desastres son impredecibles. Tengan mente que hay formas de detectar las tácticas que utilizan los estafadores. Es importante reconocer los signos comunes de una estafa. Los estafadores dicen que no necesitan tener licencia para hacer el trabajo. También dicen que obtendrá un descuento, pero solo si firma un contrato en ese momento. Algo que escuchará comúnmente es que les endorce el cheque de su seguro. Esto es algo muy peligroso para el consumidor. Si es el insurance claim, muchas veces te dan el cheque y luego el contratista quiere el parte, pero dame el cheque. Pero el problema es si le vas a entregar el cheque y no te acaba el trabajo. Otras de las banderas rojas a tener en cuenta son los estafadores le dicen que les endorce el cheque de su seguro. Pagar todo por adelantado. Insisten para que les paguen con una transferencia de dinero, tarjeta de regalo o aplicación de pago y en efectivo. Los estafadores le sugieren que tome prestado dinero de un prestador que ellos conocen. Eso es muy difícil también porque no sabes quién es esa persona tampoco. Y si te van a dar ese préstamo, ¿qué es el interés? Por eso uno debe de chequear y hacer shop around a ver qué clase de precios tienen de agarrar un loan. Es más garantizado si va a ir con un banco, un loan company que sea en la área. También buscan la manera de utilizar agencias gubernamentales para brindar asistencia, algo que es ilegal. Hablamos con Alpha Valley Roofing LLC, una compañía local del Valle, y nos cuenta cuáles son las estafas más comunes que ellos escuchan por parte de sus clientes. Hay mucha gente en la comunidad tratando de cobrar una cantidad de dinero antes de poner un techo arriba de la casa. Aquí en Alpha Roofing, ese no es nuestro modo de hacer negocios. Entonces nosotros pedimos lo que es prácticamente lo más de mitad para comenzar. Chessy Fonseca nos comenta que es importante antes de firmar, investigar a los contratistas. El mejor consejo que les pueda dar es que la compañía sea local, ya que si algo pasa puedes regresar a esa compañía. También búscalos en Google, fíjate en los comentarios que dejan los clientes y visita sus plataformas sociales para ver qué tipo de proyectos tienen. Si tienes seguro o no, aquí le dejo algunos consejos que lo ayudarán a protegerse y a proteger su bolsillo. Negocie un pago inicial razonable. Comuníquese con la Agencia de Protección del Consumidor de su estado para averiguar cuál es la ley vigente en su área. Pague con tarjeta de crédito o cheque. Nunca pague con una transferencia de dinero, tarjeta de regalo, aplicaciones o en efectivo. Por último, recuerde nunca hacer el pago final hasta que el trabajo esté terminado y quede satisfecho con la tarea. Asegúrese de recibir las facturas y recibos y guarde todo para su proyecto. Ana Paulina Marín, Noticias RTV.